¿Os habéis enterado sí o no? Mirad, rivales del Real Madrid y del Barcelona, aquí los tenéis, por si no os habéis enterado bien Espérate que me muevaste un poco Rivales de Real Madrid, en casa juega contra el Dortmund y el Milan Pues tú de Garisalburgo también, la verdad que en casa tiene partidos un poco duros Pero es que fuera tiene que ir al campo del Liverpool, del Atalanta, del Lille y del Brest Espérate que el... Espérate Los partidos del Madrid son jodidos de pelotas, ¿no? Ostras, yo el calendario del Madrid lo veo difícil, eh F Madrid El Barça juega en casa contra el Bayern, Atalanta, Young Boys y Brest Y juega afuera contra el Borussia Dortmund, el Benfica, el Mónaco y el Estrella Roja A ver, en verdad son difíciles, eh Es que no, en Post United, bueno, el del PSG, el del PSG Lo que le ha tocado al PSG En casa contra el City, el Atleti, el PSV, el Girona Y fuera contra el Bayern, el Arsenal Los del PSG son... Es una locura, eh Aquí tienen los del City, el Inter en casa, el PSG fuera La Juve fuera Luego los de casa, el City, los tiene más o menos bien, salvo el Inter A ver, el City yo creo que más o menos debería pasar El Inter... Uf... El Bayern juega contra el PSG y el Barça Pero luego el resto... El Bayern lo tiene bien Tiene al Barça y el PSG, eso sí, pero luego Y los del Atleti Aquí están los del Atleti El Atleti juega en casa Contra el Leipzig Leverkusen Lille Y el Bratislava, este Y juega afuera contra el PSG El Benfic Uf... Uf... ¿Cuál veis peor? ¿Y dónde está el Girona? El Girona no lo han puesto todavía, ¿no? Ay, sí, el Girona está aquí El Girona juega contra el Liverpool En casa Contra el... El Girona va a jugar contra el Liverpool Contra el Arsenal Contra el PSG Contra el Milan A ver, el Girona se va a divertir Pero... Ostras, fácil el Girona no lo tiene Claro, no hay... No hay grupos Entonces, como no hay grupos Tienes que estar viendo Para ver contra quién va a jugar cada equipo Todos los posibles rivales de cada equipo Tienes que estar mirando El del John Boyce individualmente El del Lille individualmente El del PSV Como no hay grupos Claro, tienes que estar mirando todo Para saber Uf, qué jaleo esto Esto sí que es un jaleo Eso es un jaleazo, tío Qué os ha parecido El Girona gana Ha puesto Will De los futbolitos Aura Uy, no, perdón Que he cambiado la escena Aura Laura Aura Laura ¡Gracias!